Si una figura mayor hace falta, tranquilo que yo soy el alfa Todos los pendejos los mandamos alca, les damos una lección estilo arca Por experiencia no ve, porque soy el piloto del arca El que mucho aprieta poco abarca, Fabio Guerra, recuerden la marca La vida que vivo pa' mí no se siente real Estoy viviendo más rápido que un aderal Me fumo un fili de top shelf y me voy pa'l espacio sideral Mi vida es un flash, mi vida es un flash La vida que vivo no se siente real Estoy viviendo más rápido que un aderal Me fumo un fili de top shelf y me voy pa'l espacio sideral Mi vida es un flash, mi vida es un flash Estoy acostumbrado a que por ser de mis razas me quieran en la corte Pero cualquiera que sea el precio la multa tengo para pagar el doble Policia baja el fierro, suba los puños y lo solucionamos como hombres Gano si pierdo pa' siempre llevan en la mente tatuado mi nombre Igualmente voy a llegar a la portada de la Forbes Ya le prometí a mi familia que no volveremos a ser pobres Y después se van a caer en blanco todos esos torpes Vine con todas las herramientas para apretarle bien esos torques Si algo malo me ha pasado en mi día yo nunca me pregunto por qué Dios tiene un plan perfecto para mí entonces dejo que trabaje el hombre La pieza no encaja en mi vida, no esfuerzo, no da paciencia como monje Los problemas no siempre se solucionan con los metales que tosen La vida que vivo pa' mí no se siente real Estoy viviendo más rápido que una de heral Me fumo un fili de top shelf y me voy pa'l espacio sideral Mi vida es un flash, mi vida es un flash La mierda que tira me entra por un oído y me sale por el otro Que no pueden joder con nosotros porque en corazón le rompemos el orto Vivo más rápido que una moto y por la envidia me hago como que soy sordo Y un flaco banco gordo, sabe que no se hagan los tontos La vida que vivo pa' mí no se siente real Estoy viviendo más rápido que una de heral Me fumo un fili de top shelf y me voy pa'l espacio sideral Mi vida es un flash, mi vida es un flash La vida que vivo no se siente real Estoy viviendo más rápido que una de heral Me fumo un fili de top shelf y me voy pa'l espacio sideral Mi vida es un flash, mi vida es un flash 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 Gracias por ver el video.